Como Ministerio de Agricultura y Riego, una de nuestras prioridades más grandes es promover la agricultura familiar. ¡Juro! ¡Juro! ¡Qué maravilla! Esto es una cosa maravillosa contra el planeta. Él quiere que la Victoria sea una vitrina de los productores y productoras de las diferentes regiones del país. Entonces, cada 15 días se va a tener un espacio como este, quizás un poquito más grande, para que, por ejemplo, vengan los productores de Ucayal, vengan los productores de San Martín y puedan traer... ¿Usted conoce el queso de coco? No, lo escuché. Para que puedan conocer el queso de coco, para que puedan conocer el copoazú. Gobierno del Perú. El Perú primero.